El alcalde Gastón Mella realizó un recorrido por diferentes sectores rurales de la comuna para verificar en terreno la calidad de los trabajos realizados en los mejoramientos de caminos, trabajos que consisten principalmente en la instalación de alcantarillas, mejoramiento de accesos con máquinas motoniveladora y retroexcavadora, construcción de puentes y también en la aplicación de una capa de material estabilizador. Entre los sectores que el Edil visitó en esta ocasión se encuentran San Vicente, Peleguito, San Carlitos y Napañir. Pronto se visitarán nuevos sectores en donde se encuentran trabajando las maquinarias ya que el objetivo principal del alcalde es llegar a todos los sectores rurales y cubrir de este modo la necesidad del mejoramiento de los caminos vecinales. Es por ello que dispuso recursos para el arriendo de dos maquinarias por un plazo de dos meses, además de la maquinaria municipal que en este momento trabajan arduamente para cumplir dicho objetivo. Ha sido un placer tener este camino con don Gastón que los apoyó a salir adelante, a todo. Nosotros esperábamos muchos años atrás de todo esto para salir con este camino enriplado así, a la entrada de la casa particular. Nosotros teníamos que ponerle bueyes todas las veces que salíamos con camionetas, camino malo hacia arriba. Muy contenta de un alivio porque acá había que salir con botas a sacar los niños al colegio, al fulgón en la mañana, enterrado en el barro de la puerta de la casa hasta llegar allá. Contenta y feliz porque iba a poder salir sin botas. Había sido reparado pero no era, era poco lo que se hacía. Trece, catorce años ya en esto, sí. Un alivio, llegar acá con las cosas secas, no metida en el barro, ni mojada tampoco. Así que, contenta. No, pues nunca contento porque ya el vehículo llega cerquita, aquí en vez de la misma casa, en vez de aquí a cerquita, pero antes no porque queda un kilómetro de lejos. El motor de la hora, la retro, camiones que los prestaron para un triple que conseguimos para echarle las partes más blandas, sí, cumplió, sí, estamos agradecidos de él porque cumplió con las maquinarias que los prestó para reparar el camino.